Siempre es de afanoso cuando salgo a patrullar Nunca falta el pistón y la mota pa' fumar Con todos los del cuadro aquí hay dinero pa' gastar Siempre es algo con mis camaradas Ya son las tres de la mañana Y yo sigo oliendo a marihuana Yo me la vivo al puro sumar Yo soy el flaco, apunta el gato Me engüilo bien gacho con estos vatos De mota ya sabes que traigo un guato Que me vale verga si monas y lazo Me gusta pistear pero nunca me aguito con los camaradas Mi gorra de helado, la del venadito Bien línea con mi chamarrita, la camuflajeada Prendo un churro, yo prendo el otro Y es el día, quiero andar bien loco Bucanas de pistos, también bien coco Puro cuadro chico, así somos nosotros Me voy pa' la disco, yo tengo la labia Tú no la complaces Conmigo se quita la ropa Y siempre termino llevando la leche Por ahí me besen cuatrocientos Zumbando, ando dando la vuelta De repeme desde este lado Patrullándole en la aredoteca Le rezo a mi flaca por si algo me pasa Pero nunca me deja abajo ¿Cuál es el trato? Ando bien chato Mi apodo en la escrava, yo le puse placo La vivo de cacha para que le miento Yo jalo pegando chivitos Saludos para mi cuadrito Allí en hectare, Luri Panchito El memo la zumba conmigo Ya sabe, no falta cuando voy pa' Nectar Aquí ando para cualquier cosa Mi delirio son las pichas Ya son las tres de la mañana Y yo sigo oliendo a marihuana Yo me la vivo al puro zumbar Le rezo a San Judas y salgo a la calle Por eso yo a nadie le temo Bien línea, puro cambio nuevo En el barrio me dicen el memo Movemos chivitos en la madrugada Al chile yo así me los llevo Conmigo saben que no hay pedo Yo los pego porque te los pego Mi cuadro anda el puro vergazo En esto no existe descanso Cuidando el cuadrito bien tapiñadito La zumba a mi cuasito el flaco Yo estoy flaqueado de los brazos San Judas no suelten mi mano Saludos también pa'l cuadrillo Zumbando energía del año Y estuve encerrado pero no me aguito Este jale se que está canijo En mi mente siempre van los nichos Es todo lo que amo y yo soy mis hijos Digan lo que quieran cuando quieran Yo les doy todo mientras que se pueda Yo no bajo bandera Con ellos al 100 hasta que me muera Sigo pendiente aquí ando bien pilas De repente ando allá en el carlima Con el cuadro que siempre se arrima Cuadro chico ya sabe si afirma Somos poquitos pero puro huerco Que siempre se fleta Al chile la neta Me dicen el memo Al que siempre miran a la vuelta y cuenta Y yo sigo oliendo a marihuana Yo me la digo al puro sin pan Si, 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 si Oye, oye, oye Si hay que darla Ya sabes Sé que es mal Este el comando Acabe el licor Oye Pa'l flaco Y pa'l lejos Que andan zumbi zumbi Y pegando bien machico Y un saludo Pa'l Jan Que anda zumbando en el Mustang Pa'l Panchito Pa'l booty boy Pa'l Alfredo Pa'l cuadrillo que anda en el pie hecho verga Para Andrea García Mejor conocida como Latita Oye Pa'l rapero más Pa'l rapero más delujoso Y al tiro con la segunda Versión Ahí viene más verga 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 Ahí viene más verga, ahí viene más verga Gracias.